Música Mi nombre es Karin Geijo, soy médica veterinaria, invitada por la Biblioteca Pascual Juárez para participar del Club de Lectores Virtuales, desde ya muchas gracias. Y en esta ocasión voy a leer algo para reflexionar sobre los animalitos, sobre el amor, el cuidado y la responsabilidad que debemos tener hacia ellos. Se titula El Puente del Arcoiris. Diferente de la mayoría de los días en el Puente del Arcoiris, amaneció un día distinto a los días normales, tan llenos de sol. Este era un día frío y gris. Los recién llegados no sabían qué pensar. Nunca habían visto un día de este tipo allí. Pero los animales que llevaban más tiempo esperando a su persona querida sabían perfectamente lo que pasaba y se fueron juntando en el camino que conducía al puente. Pronto un perro mayor fue visto con su cabeza muy hundida y arrastrando su cola. Los animales que llevaban tiempo allí sabían inmediatamente cuál era su historia porque habían visto pasar esto muchas, demasiadas veces. Él se acercó lentamente y aunque no demostró signos de estar herido o enfermo, él estaba sufriendo emocionalmente. Al contrario de los otros animales que esperaban en el puente, este animal no había vuelto a la juventud ni había vuelto a estar lleno de salud y alegría. Mientras caminaba hacia el puente, veía cómo todos los otros animales lo miraban a él. Sabía que este no era su sitio y que cuanto antes pudiera cruzar el puente, antes sería feliz. Pero no podía ser. Cuando se acercó al puente apareció un ángel y con cara triste le pidió perdón y le dijo que no podía cruzar. Solamente aquellos animales acompañados por su persona se les permitía cruzar el puente. No teniendo a nadie ni otra parte donde volver, el perro caminó penosamente en el campo delante del puente. Allí él encontró otros como él, viejitos o enfermos, tristes y desalentados. Diferente de los otros animales que esperaban para cruzar el puente, estos simplemente esperaban acostados en la hierba, mirando fijamente, desolados, el camino a través del puente del arco iris. El viejo perro se quedó entre ellos, mirando el camino y esperando, aún no sabiendo lo que él esperaba realmente. Uno de los perros más nuevos que esperaba a su dueño en el puente le pidió al gato que estaba allí más tiempo que le explicara qué sucedía. El gato contestó, Esos pobres animales nunca tuvieron una persona que los cuidara y amara. Fueron abandonados, llevados lejos o dejados en los refugios. Este al menos llegó hasta un refugio. Entró en el refugio igual que lo ves ahora, un animal mayor, con el pelo gris y la vista algo nublada. Pero nunca consiguió salir de él y se murió solamente con el cariño de su cuidador para acompañarle mientras se fue de la tierra. Pero nunca encontraron un hogar en la tierra. Todos ellos pasaron por allí solamente con el amor de un protector para confortarlos, porque no tuvieron ninguna persona para amarlos, no tienen a nadie para que los acompañes a través del puente del arco iris. Muchas gracias.